¡Hola amigo! ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Y comprobarlo junto a vos, un buen café, es café con voz, es café con voz. ¡Viva la campanita! Que sigue muy de cerca nuestra situación como buen político y siempre está dispuesto a dar sus reflexiones alrededor de lo que ocurre en nuestro país y en la región. Embajador Coches, bienvenido. Muchas gracias Luis, un placer estar con los oyentes de Café con Voz. Para mí, siempre pendiente de lo que ocurre y con gusto siempre atendiendo tus invitaciones. Qué bueno que podemos hablar estos minutos. Muerte a la educación. Ortega pareciera estar ahora decidido a no dejar piedra sobre piedra sobre el tema de las universidades, sobre el tema de la formación de pensamiento crítico, de cátedra abierta. ¿Qué reflexión tiene, embajador Coches, sobre esto que parece ser sacado de los escenarios de las cavernas? Sí, precisamente iba a usar esa palabra, las cavernas. Creo que el régimen de los Ortega Murillo está llegando a un estado catatónico. Está llegando al final de un túnel donde no van a poder salir. Peor que Corea del Norte, porque Corea del Norte está totalmente aislada. Nicaragua no está aislada. Nicaragua es vecina de Centroamérica, parte de un continente, parte de una organización multilateral del continente, pero se está quedando sola por propia decisión. La salida de los jesuitas. Tengo entendido también que ha comenzado el mismo proceso con el Colegio La Salle de Diriamba. Y me imagino que quedarán otros colegios que estarán en fila ya preparándose para lo peor. Esto no tiene nombre. Esto es verdaderamente catastrófico, no solamente para la educación centroamericana y nicaragüense, sino para todo el proceso de desarrollo de cualquier pueblo que le quiten sus herramientas educativas de primer nivel. Porque la universidad centroamericana dirigida por los jesuitas tenía fama continental, fama de crítica, fama profunda en sus reflexiones sociales. Y ahora a Nicaragua le quitan esa posibilidad. Yo no sé a dónde va. Y con el ejemplo que está recibiendo de sus vecinos, porque ayer Guatemala dio un ejemplo muy grande, a pesar de todo el esfuerzo de la clase dirigente de impedir unas elecciones en donde en la segunda vuelta fuera Bernardo Arevalo, una sorpresa total, porque nadie esperaba que un candidato que se posicionaba en las encuestas de quinto, de sexto, llegara el segundo. Y como era el único que tenía un discurso diferente, le ganó sobradamente a la candidata del establishment, del status quo, Sandra Torres. Lo mismo en cierta forma ha pasado en Ecuador, donde a pesar de toda la violencia que se trató de imponer en ese país, ayer los comicios salieron ilesos de cualquier atentado violento, una pena cómo fue a votar uno de los candidatos totalmente rodeados de escoltas y con pantallas protectoras para impedir que alguien le disparara. Sin embargo, el resultado ha sido positivo. Ganó la candidata de Rafael Correa con un 32%, Luisa González, y Rafael Novoa, una experiencia diferente, un joven de 35 años, de una tradición política a través de su padre que intentó tres veces ser presidente, y que se puede convertir en la alternativa, no solo por su juventud, sino porque representaría un cambio frente al mantenimiento del régimen corrupto de una persona como Rafael Correa. Pero esos son dos ejemplos para Nicaragua. Dos ejemplos muy claros de que las cosas se pueden hacer a pesar de las circunstancias. Lo mismo está ocurriendo en México, donde vemos que un López Obrador insiste en mantener a su partido en el poder, pero todo le está saliendo mal. Inclusive el tribunal electoral de ese país le ha llamado la atención para que no se meta más en el proceso electoral que él tiene vedado como gobernante y que no mencione más a algún candidato, en este caso a una candidata, que yo creo que él se ha convertido en el mejor subirelacionista de esta candidata, de Xochitl Gómez, porque no hace más que mencionarla. Ese es el terror que le tiene. Entonces yo creo que lo que está ocurriendo alrededor de Nicaragua es impresionante. Si no analizamos también lo que está pasando en Colombia, donde el régimen del presidente Petro se está desmoronando y no es por ninguna presión externa, no es porque los grupos oligárquicos lo quieran sacar del poder, sino porque su propio hijo le ha confesado grandes fallas a su campaña electoral, ha aceptado haber recibido donaciones ilegales y posiblemente el triunfo de Petro por esas contribuciones ilegales y por esa participación de ciertos grupos en el área atlántico ganó las elecciones. Entonces no crean que las cosas se están moviendo y si se mueven en Colombia, en México, en Guatemala y en Ecuador, ¿por qué no se van a mover también en Nicaragua? En cualquier momento algo pasa y todos sabemos lo que tiene que pasar. Lo que pasa es que no lo podemos decir porque nos van a decir que estamos alentando a que se cometa un delito, Luis. Seguramente que desde ya comenzarían a hacer alalacas alrededor de esto porque se estaría incitando a cometer un delito, según ellos, ¿verdad? Por esa posibilidad de que pase algo. Ahora, yo lo que veo, embajador Cochés, es que Ortega más bien desea estar aislado porque entre más aislado está, porque él tiene como referente a Cuba y dice seis décadas, han sobrevivido en los escombros, no hay nada que los saque de ahí, hay sanciones, las soportan porque no son realmente algo que determine el presente y futuro de esa isla. Si ellos sobreviven con eso, yo también puedo hacerlo. Pareciera que Ortega más bien lo que desea es que estar nada más agarrado de la mano, de matones, de Irán, de Rusia, de China, Venezuela, Cuba y que sean esos los amigos de Nicaragua y por tanto que el resto del mundo civilizado y democrático no se metan con ellos. Pareciera ser eso lo que está apostando esa pareja. Bueno, agregarle a lo que tú estás diciendo también el refugio de delincuentes, como es el caso de Sánchez Serén y de Mauricio Funes, perseguidos por la justicia salvadoreña y que han encontrado refugio en Nicaragua, en esa Nicaragua tan especial que está construyendo Daniel Ortega. Creo que hay una cosa que no va a poder quitar a Daniel Ortega y es los años que tiene. En cualquier momento, Daniel Ortega no será eterno y eso lo tiene que considerar el pueblo nicaragüense. Creo que el pueblo nicaragüense es un pueblo tan aguerrido, tan disciplinado, que tendrá la suficiente paciencia de esperar a que algo suceda, pero preparado para entrar a gobernar, como lo han hecho en ocasiones anteriores. Y tú lo dices, está agarrado. ¿A qué está agarrado? Está agarrado a bastiones que cada vez son más débiles. Vemos el caso de Venezuela. Ya hay, en el caso de Venezuela, ya hay dos de los cuatro que el Departamento de Estado está ofreciendo 15 millones de dólares por su captura. Ya están hablando en los Estados Unidos. Me refiero al general Clíber Alvará, Alcaraz y al Pollo Carvajal. ¿Qué más se le puede pedir que se diga sobre Venezuela? En el caso de Rusia, ya vamos de año y medio con una guerra fratricida contra Ucrania y que cada vez Rusia está más debilitada. En el caso de Irán pasa exactamente lo mismo. Las protestas en la isla de Cuba son cada vez mayores. En Honduras, ya se le está levantando la gente a la presidencia de Xiomara Castro. En El Salvador, por más paz que se encuentre, entre comillas, en el gobierno de Nayib Bukele, vemos cómo se están erosionando las libertades democráticas en ese país y que en cualquier momento habrán fuerzas que reclamen un espacio democrático que hoy no existe en ese país. Entonces, Nicaragua, aislándose, realmente no sé qué persigue. Yo creo que es una paranoia de persecución de esta señora que cada vez se le ve en los medios más deteriorada, más fuera de sí y que, no sé, pensaré que sin crear ninguna expectativa de que el final de la dictadura de Ortega y Murillo no pensarán que será eterna. Y yo creo que ese es el gran problema. Ellos piensan que en cualquier momento algo les puede ocurrir y por eso se aferran tanto al poder, porque lo que acaban de hacer con los jesuitas y lo que harán con los hermanos de la Salle y sabrá Dios con qué otras congregaciones se meterán en Nicaragua. ¿Qué les queda ya? ¿Qué les queda? Tú me dirás, Luis. Estamos hablando de una organización religiosa como los jesuitas, de la cual el Papa Francisco es parte. Y el Papa ha sido embajador Cochés en un par de ocasiones duro con la dictadura. Sin embargo, yo siento que del lado del Papa y del Vaticano hay un cuidado porque a lo mejor no quieren que haya más efecto a lo interno de la iglesia en Nicaragua y que haya más curas presos, obispos presos, como está Monseñor Orlando Álvarez. Pero la dictadura lo sabe y por eso que actúan de esa manera. Y por el otro lado, usted y yo intercambiamos el fin de semana sobre el tema de las sanciones que Estados Unidos le puso a 100 funcionarios de la dictadura. 100 funcionarios municipales, desvisados. Yo hacía en mis comentarios previos a la entrevista una reflexión sobre la equivalencia de esto. La dictadura acaba de destruir, porque la ha destruido en realidad. La universidad centroamericana ha dejado a más de 5.000 estudiantes en el aire que van a recibir ahora un cartón que dicen Casimiro Sotelo, el lugar de la universidad centroamericana cuando se gradúen, algunos ya unos meses o una semana para que eso ocurriera. Y Estados Unidos decide desvisar a 100 funcionarios. Uno dice, hay equivalencia entre lo que hace la dictadura y la reacción de la comunidad internacional. Ahora, yo debo reconocer que Estados Unidos es el único país que ha hecho algo. Pero ese algo, viendo la barbarie con la que actúa la dictadura, es parece, yo le ponía a usted el mensaje, parece empañuelazos a un león. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que a veces queremos que los Estados Unidos hagan cosas que ni ellos saben qué hacer porque ellos están más enredados de lo que uno piensa. Sin embargo, mira lo que acaba de pasar en Guatemala. La presión internacional sobre lo que estaban haciendo para impedir que el partido Semilla y Bernardo Arevalo pudiese competir en la segunda vuelta ayer fueron enormes. Y eso fue lo que a mi juicio salvó, ha salvado hasta este momento, porque eso no significa que no intenten dar un golpe de Estado de aquí al 14 de enero cuando asuma la presidencia Bernardo Arevalo. Sin embargo, yo creo que la presión internacional está demostrando que puede ser útil. Quizás no han sido categóricos con Nicaragua. Y eso lo he dicho yo aquí, no solamente contra el presidente de la República, el laurentino Cortizo, sino para todos los candidatos que no opinan sobre lo que pasa alrededor de nuestro país Panamá y que deberíamos vernos en los espejos de nuestros vecinos para saber lo que nos puede pasar. Mira lo que está pasando en Costa Rica. También el presidente de Costa Rica está siendo sometido a investigaciones por posible corrupción. O sea, yo creo que los sistemas están funcionando, deberían funcionar mejor, pero quizás Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, más preocupados están por su propia situación interna. Por ejemplo, Panamá hoy en día está en un proceso electoral donde el gobierno trata de repetir imponiendo al candidato a presidente, al vicepresidente de la República, abusando de todas las prerrogativas de estar en el gobierno para apoyar a un candidato. El Salvador, con su problema de tanto cuestionamiento a nivel internacional e interno sobre los abusos y la arbitrariedad en las detenciones, en las muertes de personas detenidas sin ninguna explicación. Honduras, el problema que ya vemos con el vicepresidente Salvador Narraia, que está ya en contra de la presidenta y está armando las manifestaciones como las que se dieron ayer o antes de ayer. Guatemala, con lo que acaba de ocurrir. México, ni se diga. Entonces, lo que vemos es una región convulsa que quisiéramos que le pusiera más atención al caso de Nicaragua, pero tienen tantos problemas internos. México está más que todo preocupado para mantener en el poder al partido Morena, que espero que no sea así y creo que no será así. Sin embargo, nos estamos olvidando de Nicaragua. Es una pena que está incrustada en el medio de América y que juega un rol dentro de nuestro continente. Nos estamos olvidando de su gente, nos estamos olvidando de sus instituciones. Y bueno, yo creo que lo que está haciendo Ortega, espero que en algún momento nos sirva de punto de unidad frente a las dictaduras, porque no tiene nombre. Así como le hemos permitido a Cuba hacer lo que le da la gana, y que, te lo digo, eso de las sanciones a Cuba o las sanciones o las listas, eso no funciona, porque Cuba le compra a Estados Unidos más de lo que ellos dicen que les compran. Cuba le compra a Estados Unidos prácticamente todos sus alimentos. Creo que uno de los rubros que más adquiere Cuba de Estados Unidos es la carne aviar. ¿Por qué? Carne de pollo. Porque eso de las sanciones es puro cuento. Lo único que le dicen, hey, si tú quieres que yo te compre algo, págamelo por adelantado. Porque ya los tiempos de Chávez de regalarle petróleo a Sánchez Serén o a Ortega o a Celaya, y eso pasó a la historia. Ahora, embajador Coches, usted decía, nos estamos olvidando de Nicaragua. A mí me preocupa muchísimo eso, como nicaragüenses que estoy viendo el día a día lo que pasa, pero voy a la otra parte. La región está convulsa y está confusa también por cada una de las cosas que están viviendo. A mí lo que más me preocupa, honestamente, es que el resto de presidentes de Centroamérica vean en Ortega el ejemplo de que no pasa nada si transgreden la ley a diestra y siniestra. Y eso es quizá el germen más nefasto que se puede estar exportando como modelo desde Nicaragua. Y esto a propósito de que la comunidad internacional también ve como, bueno, sí, hay una cosa ahí, pero veamos cómo podemos verlo y resolverlo. Pero yo creo que ese ejemplo se está volviendo nefasto y es muy peligroso. Y hay algo peor, es curioso que el único que se está manifestando contra Daniel Ortega sea proveniente de un país tan lejano como Chile. El presidente Boric ha sido el único que ha sido categórico al calificar a la dictadura de Ortega. Sin embargo, ni Panamá, ni Costa Rica, ni, bueno, Costa Rica lo hace por la necesidad de todo el problema que le significa la migración nicaragüense. Sin embargo, pero ni Honduras, ni Guatemala, porque lo que tú acabas de decir, eso les permite a ellos hacer lo mismo y nada va a pasar. Y eso fue lo que pasó en Guatemala. Que yo creo que ahí hay un mensaje para los nicaragüenses. Los de Guatemala intentaron boicotear el proceso porque llegó de segundo alguien que ellos no esperaban y que va a significar un gran cambio. Vamos a ver si lo dejan. Vamos a ver si estará la estabilidad asegurada para un gobierno de Arevalo que tiene como antecedentes el gobierno de su padre. Un gobierno muy democrático, reemplazado por el de Jacobo Árbez y posteriormente vino la dictadura militar. Entonces yo creo que estas son cosas que nos hacen reflexionar. Y Guatemala ha sido un ejemplo, porque ese ejemplo también se puede repetir en Nicaragua. Vamos poco a poco. Creo que las relaciones diplomáticas se manejan como una manada de elefantes, con pasos muy lentos, que a veces quisiéramos que fueran pasos de león persiguiendo a una presa, pero son pasos de elefantes. Que piensan cada paso que va a dar y da un paso cada vez a la vez, uno a la vez. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Estamos creando grandes precedentes negativos en el área. Ahora, quiero preguntarle sobre, porque si lo tenía en lista, el tema de Guatemala y de Ecuador. Hay quienes piensan, embajador Cochés, que la izquierda o los centros izquierda siguen siendo parte de... Porque esto es un asunto de que la gente lo ve como un tema ideológico, ¿no? Y que no es una cuestión más macro. Porque dicen, bueno, ganó el socialismo del siglo XXI también porque este arevalo y el otro dicen que son centro-izquierda, pero son izquierda. Entonces, usted que es un político con una trayectoria de vida en ese sentido, y muy conocedor de la política latinoamericana, y lo que ha ocurrido con el socialismo del siglo XXI, el castrochavismo, como le llaman también, ¿cómo responde a esto? ¿Qué reflexión tiene al respecto? Mira, yo creo que la izquierda, además de demostrarnos con grandes fracasos que no resuelven los problemas de nuestros países, caso de Nicaragua, caso de Cuba, caso de Venezuela, también reflejan vicios de corrupción tan grandes o más grandes que los de las llamadas dictadoras o gobiernos de derecha. Veamos el caso de Petro en Colombia. La cantidad de acusaciones por malversación de fondos, el presidente se pierde. ¿A dónde se irá? Y hay toda clase de especulaciones. Ya tú sabes por dónde van esas especulaciones. En el caso de Chile, por ejemplo, acaban de sacar al ministro más cercano al presidente Boric, Giorgio Jackson, no solamente por la pérdida de unas computadoras en el ministerio a su cargo, una cosa inédita, que lleguen a un ministerio en horas de la noche a robar las computadoras, pero en el ministerio donde se estaba investigando un caso de corrupción donde afectaba al partido de Giorgio Jackson y por lo tanto del presidente Boric. O sea, la corrupción derecha-izquierda es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, lo vemos aquí en Panamá, un gobierno totalmente corrupto que a mí jamás se me ocurriría decir que de izquierda es de ladrones. Y ocurre lo mismo en todas partes. Entonces, eso de izquierda y de derecha. Yo creo que ha habido una posibilidad. Ha habido gobiernos de izquierda que han llevado a sus países a un buen sendero. Nadie puede negar que a pesar de ser del Partido Socialista Michel Bachelet, en las dos gestiones que estuvo al frente de Chile, al igual que Ricardo Lago, se condujeron democráticamente y llevaron por sendas de progreso a sus países, a su país, que en este caso es Chile. ¿Y la calle también en Uruguay? La calle, no, en Uruguay, la calle es derechista, pero lo podemos hablar con Tabaré Vázquez y con Mojica. Tabaré Vázquez, que estuvo dos periodos, y con Mojica, los tres periodos del Frente Amplio, también fueron una izquierda, pero una izquierda decente, no corrupta, moderada, y preocupada por jugar un papel ante los pobres frente a la solución de los problemas nacionales. Sin embargo, el que sea de izquierda no te convierte en honrado. Mira lo que está pasando en Nicaragua. Me vas a decir que los hijos de Ortega no se están beneficiando de toda la parafernalia del gobierno. No, la corrupción en Nicaragua, particularmente de esa familia, es una cosa brutal, brutal, y no es un asunto que, de lo que yo pienso, no, está demostrado con negocios, con negociados, con tráfico de defensa y demás. De hecho, embajador, solamente para darle la palabra, de hecho, embajador, la ley prohíbe que un familiar de quien ocupe el poder tenga cargos públicos y que contrate con el Estado. Es prohibido. Y sin embargo, en Nicaragua eso se ha normalizado como un asunto de que, ¿cuál es el escándalo? Que el hijo de Ortega sea asesor presidencial y qué sé yo. O sea, es una cosa escandalosa. Y me imagino que lo justificará si Somoza lo hizo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y si se va a Honduras, pasa lo mismo con Mircelaya y con Nación Maracastro. Es una cosa, es que por eso le digo que esto va siendo metástasis en la región y es peligrosísimo lo que está pasando. ¿Peligrosísimo? Por supuesto. Y mira el caso, mira el caso de Guatemala, donde el presidente, con un íntimo amigo, Miguel Martínez, tenía más poder que cualquier ministro de Estado. Entonces, ¿hasta dónde llegamos? Entonces, cuando los Estados Unidos nos miran y nos dicen, te vamos a poner en esta lista, vas a recibir estas sanciones, entonces estamos hablando del imperialismo. Estamos hablando del imperialismo. Se quieren meter en nuestros asuntos internos. Pero como tú decías al principio en una de las proclamas sobre derechos humanos, los derechos humanos no tienen fronteras. La violación de los derechos humanos hay que verla en cualquier lugar. Entonces, lo que hay que seguir en el caso de Nicaragua es presionando. Con lo que están presionando. Ojalá que Centroamérica lo haga mejor. Lo dudo que lo va a hacer por su situación particular, pero veremos cuando llegue Bernardo Areva. Lo que no creo que va a ser un gobierno parecido al siglo XXI del socialismo ni nada de esas cosas. Ni creo que quien gane en Ecuador va a seguir esa línea. Yo creo que los sectores se están dando cuenta de lo que ahora se están dando cuenta en Colombia del gran error. Pero el error en Colombia fue de todos. Porque por un lado estaba Petro, por otro lado estaba un loco llamado Rodolfo Hernández con una historia de corrupción grandísima. Y eso le iba a preguntar. A eso iba. A eso iba. ¿Sabe por qué? Porque se le dice, a ver, una vez más ganó la izquierda, una vez más ganó el socialismo, una vez. Pero ¿cuánta responsabilidad tienen los gobiernos de derecha que han tenido el poder y que han tenido la posibilidad de demostrar eficiencia, transparencia, desarrollo para sus pueblos, respeto a las libertades, respeto a los derechos humanos? Mira lo que va a pasar en Argentina. Hoy me comentaba alguien que Milley puede ganar con el 60% en la primera vuelta. Es muy probable que pase eso. Que para mí es la única posibilidad que tiene él de ganar en primera vuelta porque en segunda vuelta todos se van a unir contra él. Pero ¿por qué en un país como Argentina, un país lleno de bibliotecas, de gente preparada, llena de universidades, escoge una alternativa porque no le dan ninguna opción? Todos han fracasado. De derecha, de izquierda, los Kirchner, los Macri. Entonces la gente busca alternativas como ocurrió en El Salvador, como ocurrió con Chávez hace 24 años. Es una realidad causada precisamente por la corrupción de los que hoy se hacen llamar demócratas. Y esos demócratas se hacen llamar así. Cristiani en El Salvador, que también tuvo sus libros, Arnoldo Alemán en Nicaragua. Dios me libre, Dios me libre. Tantos nombres de demócratas que han salido de nuestra América y que al final, mira tú el caso de Panamá, tiene dos expresidentes, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela en la lista de personas corruptas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La famosa lista Angels. Imagínate tú, y se paseaban por el mundo entero. Hoy, tú sabes que yo vivo poniendo denuncias, hoy me llegó una información de que cuando el hijo del presidente Varela estudiaba en Washington, siendo el presidente, estando en el poder, la embajada de Panamá tuvo que incurrir en gastos como de 200 mil dólares en la reparación de la casa ocupada por el hijo del presidente Varela mientras estudiaba allá. Entonces, yo le estoy pidiendo información a la Cancillería. Usted que, primero dígame cuánto es el monto exacto de esa reparación y segundo me diga qué gestión va a hacer para recuperar ese dinero que eso no lo debió haber pagado el Estado. Y mañana enviaré una nota a la Fiscalía de Cuentas para que inicie el proceso de recuperación. Pero, ese debe ser un caso. Deben haber cientos de casos de abuso. No solamente aquí, en Nicaragua, la familia de Ortega, los amigos de Ortega. Eso que me está mencionando usted ahora mismo, eso que me está mencionando usted ahora mismo, eso es un pellizquito, para decirlo de alguna manera, en relación a la corruptela, la utilización de recursos del Estado que tiene la familia Ortega Murillo es salvaje. O sea, no tiene grado de comparación, creo yo, embajador Coches, no tiene, esa dictadura de Nicaragua no tiene comparación de ninguna manera. Lo que pasa en Nicaragua pasa en Venezuela con los hijos de Nicolás Maduro, él pasaba en Colombia con el hijo de Petro, mira todas las cosas que han salido y que la izquierda a nivel continental dice, no afecten el proceso de Colombia, pero ¿quién lo está afectando? El propio hijo del presidente, más nadie, más nadie. Bien, para cerrar, embajador Coches, usted como hombre de la diplomacia, con un político, con una gran experiencia ahí en Panamá, si le tocara recomendar qué hacer con Nicaragua para presionar más a la dictadura de Ortega Murillo, porque la gente siente que es insuficiente lo que pasa, hay una frustración, hay una desesperación, es natural con ese atropello a los derechos humanos todos los días y las barbarias que hacen, hay desesperación. ¿Qué recomendaría usted? La palabra clave para nuestros pueblos, paciencia, todo llega a su fin, paciencia y fe de que las cosas pueden cambiar, que las cosas no son eternas, lo único eterno es Dios. es difícil a veces dar este tipo de ánimo porque la gente dirá, pero ya no ¿Dónde venden la paciencia para comprar? Pero hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, nosotros tuvimos paciencia, las cosas no han salido tan bien porque después de 33 años de democracia entre comillas que hemos vivido después de la invasión norteamericana en 1989, no todas las cosas han salido como esperábamos los panameños, en los cambios porque la gente no cambia, la gente que era corrupta siguió siendo corrupta y los nuevos aprendieron de los viejos y crearon una casta corrupta combinada con la anterior que ha dado más corruptos, es una cosa increíble, pero bueno, yo creo que lo último que se pierde es la esperanza, nosotros no la perdemos en Panamá, yo califico muy mal a nuestro gobierno pero yo espero que en mayo del próximo año podamos tener una mejor opción para seguir adelante, no por uno porque ya uno, ya yo cumplí mi ciclo de vida en materia política pero sí para mis hijos, para mis nietos pero sobre todo para el país que hoy sufre más que cualquiera con tantos avatares de falta de oportunidades laborales, de falta de trabajo, de falta de una vivienda digna, etcétera. Te agradezco mucho la invitación Luis y siempre me tienes a la orden. Gracias embajador Cochés por habernos acompañado y hasta la próxima que nos podamos tomar otro cafecito. Hasta luego. Bye. Lo rico de platicar con el embajador Cochés es la amplitud con la que habla lo directo y lo claro que es, lo cerca que está de lo que nos pasa, la manera en la que él está desde sus plataformas denunciando porque a mí mismo, a mí mismo, él me manda artículos que tienen que ver con Nicaragua. Es decir, le está leyendo, él está viendo entrevistas, él está compartiendo. Es un político que no es indiferente a lo que pasa en Nicaragua a pesar de que es un panameño que está ahí que debería decir, bueno, ese es un asunto de Ortega y su pueblo o de los nicaragüenses contra Ortega. Pero no, dice, es un tema de nosotros, de la región. Ya ven cómo es la reflexión y cómo él va ligando la situación de Nicaragua con Guatemala, con El Salvador, con Honduras, con Costa Rica, con Panamá, con el resto del continente. Por eso es rico hablar con gente como el embajador Guillermo Coches. Antes de ir a la pausa, hay más noticias, no se me vayan. Recuerde que Just Roots Color Bar, Just Roots Color Bar está ahí para que usted se vea siempre elegante, siempre joven, con un retoque y un refrescamiento en el color de su cabello. Allá en la ciudad de Belén, Texas, cuando vaya a Houston, por favor, usted aquí en Estados Unidos, vaya a la ciudad de Belén, Texas, a la 6809 Chimmy Rock y disfrute de una atención de primera categoría. Antes de llegar a la 6809 Chimmy Rock, marque el 281-888-5184, haga su cita. Y allí estará la gente de Just Roots Color Bar esperándole para atenderle como usted se lo merece. Y el doctor Alfonso Oviedo Reyes, Alfonso Oviedo Reyes y American Immigration Bureau le garantizan que su problema legal migratorio va a estar en manos de los mejores que lo pueden representar. 305-613-6409 o escriba a oviedo13 arroba gmail punto com. ¿Por qué debe confiar usted en ellos? Porque encuentran soluciones donde los demás no encuentran asilo, refugio, reunificación familiar, permiso de trabajo, cualquiera de estos temas y más inmigración. Póngalo en manos del doctor Oviedo Reyes y su equipo y usted estará seguramente de lo más tranquilo porque son ellos los que pueden ayudarle a resolver cada uno de sus problemas. Hágase Patreon recuerde www.patreon.com pleca café con vos Usted a lo mejor se toma un café todos los días y gasta 3 dólares diario hay gente que lo hace diario hay gente que lo hace 3 veces por semana hay gente que lo hace una vez a la semana nosotros le invitamos a que nos acompañen con 3 dólares al mes si tómese un café con nosotros y ayúdenos a romper el muro de la censura todos los días acá en Café con vos hágase Patreon a usted que ya se hizo Patreon gracias por apoyarnos por acompañarnos en este esfuerzo y a usted que lo va a hacer desde ya le agradecemos también ese paso adelante en la búsqueda de seguir luchando por nuestra libertad por nuestra democracia por la justicia en nuestro país y por el respeto a los derechos humanos vamos a la pausa comercial regresamos con más noticias las caricaturas y los comentarios finales ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras Servicios que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta a Nicaragua Inmigración Agencia de viajes y paquetes turísticos Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida hoy es un buen día un buen día para suscribirse y tocar la campanita a ver si la bruja loca me deja tocar campanitas tranquilo chamusca bruja endemoniada no te escondas si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube Sabemos que estás dando lo mejor de vos para hacer tus sueños realidad por eso Claro te conecta a la mayor velocidad con tus planes pospagos sin límites y ahora acumula tus minutos no consumidos además al contratar o renovar tu plan participas en la rifa de electrodomésticos Acá estamos amigos gracias por continuar con nosotros Bernardo Arevalo como estábamos conversando con el doctor Guillermo Cochese ex embajador de Panamá ante la OEA será el nuevo presidente de Guatemala si es que lo dejan ser porque uno dice como está pasando y miren ustedes como Arevalo se convierte en la sorpresa de las elecciones en Guatemala meses atrás tratan como rompe el guatemalteco rompe con lo que estaba supuesto ocurrir entonces comienza toda una marabunta en contra en contra de Arevalo y que hacen victimizarlo y lo convierten en opción porque es el hombre que dice yo voy a luchar contra la corrupción déjeme decir una cosa desde la perspectiva de los nicaragüenses a mí me parece que Arevalo es menos malo o es menos peor que la Sandra Torres no significa que yo simpatice con Arevalo lo digo honestamente o sea pero la Sandra Torres la perdedora que no reconoce hasta ahora que ha perdido que raro alegando cualquier cosa pero Sandra Torres es viuda de Álvaro Colón Álvaro Colón era uña y carne con Ortega uña y mugre si uña Colón mugre Ortega entonces uno decía esperate si esta mujer gana simplemente va a tener Ortega a una aliada real pronunciándose como lo hace la Xiomara Castro a su favor justificando la barbarie de Ortega y su manada de hienas y de chacales destruyendo el país por tanto de nuevo no es que yo simpatice con Arevalo pero si me pones a la Sandra Torres y a Arevalo porque no había alternativa ni de derecha ni entonces pues Arevalo es como lo menos malo ganó ampliamente verdad con más del 56% 58% versus 36% que logró Sandra Torres que de nuevo no reconoce su derrota veamos lo que dijo Arevalo ayer luego de que se conoció oficialmente el primer conteo que daba la distancia que era simplemente imposible de cambiar la participación y esfuerzo de cada ciudadano y de todas las familias que estuvieron presentes el día de hoy es un hecho invaluable no podemos hacer de menos el esfuerzo de quienes participaron a pesar de las distancias de la violencia y de todos los obstáculos que se interpusieron todas aquellas personas que no pudieron votar sepan que en mi gobierno también vamos a trabajar con ustedes y por garantizar instituciones que ganen su confianza en el estado y en la democracia gracias pueblo de guatemala gracias porque este triunfo no es nuestro es de ustedes que nos apoyaron a lo largo de este camino electoral esta victoria es del pueblo de guatemala y ahora unidos como pueblo de guatemala lucharemos contra la corrupción muchas gracias eso es lo que decía ayer Bernardo Arevalo minutos después de que se conocieron los resultados oficiales en la que la votación masiva de los guatemaltecos lo ubican como el presidente electo de esa nación Arevalo en el 2022 cuando ni siquiera era posible creer pensar o considerar que él iba a ser el presidente de guatemala porque de nuevo dentro del status quo o del establishment como le dicen acá eh político no cuadraba parecía que la nomenclatura política guatemalteca se iba a mantener en esa eh repartidera alegre del poder de acuerdo a lo que los militares creen quieren que los corruptos empresarios quieren que ha sido la tradición en guatemala le preguntaban siempre por ortega o cuando se tenía que pronunciar por la dictadura de ortega lo hacía al menos en este tweet que se lo han recordado hoy a propósito que es presidente electo pues uno dice de manera vehemente fuerte vean el tweet esto fue en el 2022 vean lo que decía la represión y persecución que sufren sacerdotes periodistas y dirigentes sociales en Nicaragua a manos de una cuasi monarquía disfrazada de proyectos progresistas es totalmente intolerable apoyar a ese gobierno es apoyar la represión contra el pueblo y una dictadura esto fue en agosto del 2022 y esto fue a propósito de a propósito de el traslado de Monseñor Rolando Álvarez de la curia episcopal de Matagalpa a Managua dice un dicho que no es lo mismo verla venir que platicar con ella ahora Arevalo doña Dickel ya es presidente electo falta de aquí al que tome posesión y a partir de ahí observar cómo se va a comportar con esa monarquía disfrazada porque dice que apoyar les apoyar la represión de todos los que mencionó como víctimas de esa dictadura de esa monarquía pero no es lo mismo ser candidato que ser presidente ojalá es mi deseo ferviente que se mantenga en esa posición definitivamente que sería para nosotros de lo más beneficioso pero hay quienes tienen duda y las deben de tener con toda la razón porque y aquí voy a caerles medio pesado a algunos y pues asumo las consecuencias de ellos Nayib Bukele decía un montón de cosas cuando era candidato en contra de Ortega y hoy día Bukele se desentiende de lo que pasa en Nicaragua hay quienes dicen y por qué se va a meter en Nicaragua si está con el asunto de las maras en El Salvador tiene razón algo de ese de ese de ese razonamiento pero eso no quita que se haga el ciego con lo que pasa en Nicaragua y de nuevo sé que a algunos esto le va a caer pesado pero asumo las consecuencias de ello como lo hago todo el tiempo cuando sé que toco fibras delicadas por llamarlo de alguna manera y lo otro que pasó ayer es lo del Ecuador que también lo mencionaba el embajador Cochés Luisa González la candidata de Rafael Correa fue la más votada pero no alcanzó los suficientes escrutinios para proclamarse como presidenta de Ecuador en primera vuelta la sorpresa fue Daniel Novoa empresario de centro izquierda escuchen bien esto o sea al Ecuador Villavicencio fue asesinado Cristian Zurita otro periodista se encargó de ser el que lo sustituyó quedó en tercer lugar Zurita pero eso era como la derecha que podría competir Novoa que la sorpresa en el escrutinio quedó en segundo lugar este centro izquierda moderado dirían algunos a todo esto yo le tengo siempre repelo porque en los hechos se ha demostrado que los moderados en algún momento pues se desmoderan y se radicalizan o se vuelven para dictatoriales o se desentienden de lo que pasa en Nicaragua veamos como informa la voz de América lo ocurrido en Ecuador acudiremos a una segunda vuelta electoral el próximo 15 de octubre de esta manera el Consejo Nacional Electoral confirmó que habrá balotaje en Ecuador tras unos comicios inéditos desarrollados este domingo en medio de constantes amenazas de nuevos hechos violentos la vencedora la aspirante por el movimiento Revolución Ciudadana Luisa González aliada al expresidente Rafael Correa escogió un populoso sector de Quito para esperar los resultados con sus simpatizantes gracias porque este triunfo de la revolución ciudadana de las mujeres es por todo nuestro Ecuador la principal sorpresa de la jornada fue el resultado alcanzado por el empresario guayaquileño Daniel Novoa quien hasta hace poco tenía según estudios de opinión menos del 5% de preferencias pero logró más del 23% de la votación sus primeras palabras desde Guayaquil fueron de agradecimiento estamos muy contentos estamos felices en verdad que el pueblo ecuatoriano ha ganado para el consultor político Álvaro Marchante la campaña tuvo algunos elementos que provocaron un cambio en las preferencias del electorado explicó también que para la segunda vuelta los electores deberán decidir entre la vieja política o la renovación ahora vamos a tener solo el ya lo hicimos del correísmo con hagámoslo de otra manera de Novoa el próximo presidente del país andino gobernará sin mayoría en la asamblea nacional según datos preliminares la principal fuerza será la revolución ciudadana seguida del movimiento construye que apoyó al candidato Cristian Zurita tercero en los comicios y antes a Fernando Villavicencio Néstor Aguilera Voz de América Es decir que si gana Novoa que podría aliarse con otros partidos para alcanzar mayoría en la segunda vuelta y alcanzar la presidencia estaría chantajeado por el partido de Rafael Correa que desde ya alcanza la mayoría en el Congreso ecuatoriano seguido por el partido de Villavicencio que fue asesinado antes de las elecciones y por tanto uno dice Novoa estaría sin partido sin pancada fuerte en el Congreso ¿por qué? porque ahí la gente en los países donde funciona regularmente la democracia dice bueno yo voy a votar por este a la presidencia y por este para el Congreso ¿qué hizo Doña Dícla? estaría más o menos siendo un rehén de Ortega y alemán como fue Enrique Bolaños cuando llegó al poder en Nicaragua vamos a ver qué pasa todavía está por verse Novoa es joven 35 años tiene Novoa es la sorpresa del balotaje digo del sí el balotaje y habría que ver qué pasa de aquí a que se realice esa segunda vuelta pero es interesante lo que ocurre en nuestros países vean ustedes cómo llegó Cristian Zurita a votar ayer una cosa de locos en un país que se supone estaba celebrándose un proceso electoral gracias a Dios que no pasó nada más pero vean cómo llegó este hombre a realizar su sufragio de militares con casco antibalas con chaleco antibalas increíble increíble lo que ocurrió al momento en el que Cristian Zurita llegaba a ejercer su derecho al voto lo llaman vámonos vámonos le dice vámonos imagínense ustedes el nivel de inseguridad que se respiraba en esa zona en la que estaba el que sucedió en la candidatura a Fernando Villavicencio la mamá de Villavicencio también votó vean ustedes es impresionante también esta fotografía de la mamá de Fernando Villavicencio al momento ejercer su derecho al voto también con casco y con chaleco antibalas así tuvo que votar la valiente madre de Fernando Villavicencio escoltada por militares con casco y chaleco antibalas a pesar del peligro y las amenazas fue a apoyar a su hijo que la mira desde el cielo ya sabemos a quien sacó tanta valentía un orgullo y un ejemplo de madre dice este tweet de Agustín Antonetti el ambiente en la universidad centroamericana de momento es desolador vean ustedes como lucía hoy por la mañana en un vídeo que fue compartido por el movimiento de estudiantes el 19 de abril en su cuenta de red en su cuenta de X antes Twitter así lucía la uca más temprano dígame doña con esto de la uca los que tengan recursos van a ir a la UAM o a otras universidades que puedan pagar los que tengan posibilidad de solicitar parol van a correr a hacerlo ahora para salir de Nicaragua lo más pronto posible y los que no tengan posibilidad simplemente van a tener van a tener a la vista la única la única opción que es lanzarse a la guarangada de la universidad chico de los palotes porque saben el nivel de educación que van a recibir la calidad que no está dentro la calidad ni siquiera es una palabra que se puede utilizar en ese sentido pero se tendrían que abrir al adoctrinamiento y recibir ese tipo de destrucción cerebral de hormonas que hace la dictadura con un discurso absolutamente populista en el cual el comandante y la compañera se convierten en el contenido de principio a fin para que se repita como como lora deslenguada el comandante y la compañera son los que están llevando adelante el país y los que estuvieron metidos en la lucha y que no tienen posibilidad y que no quieren ir a la UCA ahora universidad chico de los palotes simplemente se quedan sin estudiar porque yo no voy a ir ahí prefiero hacer cualquier cosa antes que meterme en en ese remedio de casa de estudio pero es que pero si no tienen posibilidad de salir tampoco del país se quedan sin hacer nada simplemente sin hacer nada bueno terrible terrible lo que pasa vamos con las caricaturas para cerrar esta edición de café con voz de 21 de agosto del año 2023 arrancamos con la de caco hoy nos regaló esta viva la autonomía universitaria dicen dos sapos que portan la camisa de el el vago el vago criminal Casimiro Sotelo vamos con la siguiente caricatura que es la de quien doña que usted diga la de Manuel Guillén que estuvo de cumpleaños Manuel lo saludamos por su cumpleaños este pasado fin de semana el sábado aquí está la caricatura de hoy esta está genial la UCA era excelencia académica dice un estudiante y ella le responde la chamuca es excresencia endémica universidad chamuca dice excresencia endémica genial Manuel genial esa caricatura y cerramos con la caricatura de Pedro Javier Molina hoy esto fue lo que nos regaló PPS presos políticos propiedades privadas dice ella que la la dibuja cada vez más más idéntica los primeros los tratamos como los segundos y viceversa es decir a las propiedades privadas las tienen como presos políticos y los presos políticos como propiedades privadas y siempre dentro de las de las acciones y arbitrariedades que hace la dictadura pues pone no importa que es primero o después simplemente dictadura pura y dura si señor bien amigos de esta manera hemos llegado al final del programa de hoy lunes este equipo le agradece siempre su sintonía y participación y le recordamos siempre que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos entre ellos el obispo de Matagalpa Rolando Álvarez los 313 que hemos sido desnacionalizados nuestras familias y la mayoría del país vamos a seguir pidiendo verdad justicia libertad y democracia cambio cambio y cambio acuérdese de llamar a la familia multiservices acuérdese para que participe en la rifa del televisor 60 pulgadas hermoso para que nos vea más grande cada vez su casa manténgase firme y digno y recuerde que no hay mañana sin café ¿Estás listo? Entonces disfruta de Café con vos es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y abordados de manera profesional amena y sin tapujos ¿Estás listo? Disfruta de Café con vos San Oscar Arturo Romero hoy te vengo a molestar quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder oficiar yo sé que a vos te he matado por querer callar tu voz pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar será lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasará Monseñor Rolando José Álvarez tu pueblo está con vos San Oscar Arnulfo Romero hoy te vengo a molestar quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder celebrar yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz te hizo eco cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar el peredro y en su celda 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 Gracias. Gracias. Gracias.